Justo cuando Reina estaba pensando que la cena era insuperable, Tony y Joe salieron con una mandolina y un acordeón. Tony empezó a cantar una bonita canción sobre una hermosa noche. Esta es una hermosa noche, pensó Reina. Reina sonrió. Las estrellas, la música, la cena y, por supuesto, Golfo, todo era maravilloso. Reina estaba tan embelesada que no se dio cuenta de que estaban comiendo el mismo espagueti. Hasta que de repente sus morros se tocaron. Los dos se quedaron mirándose a los ojos un momento. Después Reina se apartó un poco tímidamente. Golfo empujó la última albóndiga hacia Reina y ella lo miró a los ojos. Después pasearon felices por el parque, contemplando el reflejo de la luna en las aguas del estanque. Golfo dibujó un corazón en el cemento fresco de una acera y ambos dejaron la huella de la pata dentro del corazón. Las luciérnagas brillaban aquí y allá y las estrellas titileaban en el cielo. Reina se acercaba cada vez más a Golfo. Cuando lo miraba a los ojos le parecía que se le aceleraba el corazón. Nunca había sentido nada igual hasta entonces. ¿Sería amor?